Hola Sofie, ¿cómo estás? Bien. Sofie, cuéntame, ¿cómo es el clima de tu vereda? Hoy está un poquito nublado y, como les he contado anteriormente, yo en la vereda ya veo alto, en Zagasudá. Acá el clima es inflado, muy rico y muy bueno para cenar café. Y también otras plantas más. Les presento el cultivo de café de mi familia. Hola amiguitos, esta es mi parte favorita del cultivo mío, porque tiene este árbol gigante de aguacate. Da unos aguacates grandes y me gusta porque es muy lindo. Así es Sofie, el clima es un conjunto de condiciones atmosféricas que ocurren en un lugar por un tiempo prolongado y están determinadas por factores como la cercanía al mar, la altitud, el relieve. Aquí, por ejemplo, estamos a 1.800 metros sobre el nivel del mar. Por eso el clima es templado. Sofie, ¿y tú sabes qué es el calentamiento global? Sí, es muy triste. La tierra se está calentando. Es por las acciones de las personas mayores. Y el clima está muy raro. Por ejemplo, llueve mucho o a veces también hace mucho calor. Eso afecta a los cultivos de café. Así es Sofie. Y no solamente los cultivos de café. También está afectando a las personas, está afectando a los animales, a las plantas. Por eso me parece importante explicarles qué es el calentamiento global. Vamos a verlo. Bueno, muy bien. Empecemos explicando con esta hermosa imagen de nuestro planeta azul, tomada en la última de las misiones Apolo en el camino de regreso de la Luna. Los fundamentos de la crisis climática son bastante simples y tal vez la mayoría de ustedes los conocen. La tierra obtiene su energía del sol, que viene en forma de luz solar, radiación de onda corta, como la que vemos aquí, que atraviesa la atmósfera y calienta el planeta. Y cuando el planeta se calienta, irradia parte de esa energía calorífica en forma de radiación infrarroja, devuelta hacia el espacio. Pero por suerte, parte de la radiación infrarroja saliente es atrapada por la capa natural de gases de efecto invernadero que proporciona la naturaleza. Y eso es algo bueno. Mantiene las temperaturas dentro de unos límites saludables y razonables para las formas de vida que se han creado y que han evolucionado aquí en nuestro planeta. Pero el problema es que estamos haciendo que la capa de gases de efecto invernadero sea mucho más gruesa. Y cuando se hace más gruesa, más de la radiación infrarroja saliente es atrapada. Y eso es lo que está elevando la temperatura de nuestro planeta. La razón principal por la que la capa de gases de efecto invernadero se está volviendo mucho más gruesa es que estamos arrojando 162 millones de toneladas de contaminación y esto está causando el calentamiento global. Estamos tratando esa delgada capa de la atmósfera como una cloaca abierta, como un basurero. Es tan delgada que si pudieras conducir un automóvil a 120 kilómetros por hora directamente en el aire llegarías a la cima de esa línea azul en unos 5 minutos. Y toda la contaminación por gases de efecto invernadero está por debajo de ese nivel. No podemos respirar más sin los tanques de oxígeno por encima de ese nivel. Así que esta es la parte clave y la estamos usando.